Salve Pagano, nosotros somos Organización Privada Un saludo al compa Paco Estamos con esto que dice Soy de Modesto, vámonos, rezo compa Jairo Hoy no vamos a ir muy lejos Quiero saludar a mi gente de aquí Saludo porque hoy no hay descanso Aquí en el valle pesejando La verde del 209 Esa es la que me pone más feliz Aquí en Modesto me la paso Con la cola y en un buen rato De party en party me verán Si la guitarra les pudieran contar Aquí en Modesto hay de todo Mide tus pasos y tu modo Siendo derecho en lo chueco Fue creciendo mi respeto aquí Con todo sincero y directo A que el negocio sea discreto Chale, compa Jairo Está la raza el 209 como no Sobra donde irá festejar Calo la pluma pa' empezar a volar El humo me trae relajado Siempre peli, nunca aguitado Así se me pasan los días Con buenos tragos, humo y banda Al cien, luego organización privada Pa' que se altere la gallada El perro que ladra no muere Gente envidiosa se me quiere subir Y me quiere mercar pa' abajo Prometo lo van a lograrlo Siendo derecho en lo chueco Fue creciendo mi respeto aquí Con todo sincero y directo A que el negocio sea discreto De pari en pari me verán Si la guitarra les pudieran contar Aquí en Modesto hay de todo Mide tus pasos y tu modo Te compadre No, 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 no